La imaginación puede llegar a ser vasta, tanto que en ocasiones podemos sorprendernos con la que ésta nos hace. Muchos recordarán su niñez, aquella etapa tan hermosa donde nosotros empezamos con el poder y la potestad de nuestro propio mundo mental. Vamos, recordemos los momentos orados de nuestra niñez, excluyendo, claro, series de televisión y comidas. A ver, somos temerosos desde nuestros propios padres, que son imágenes protectoras que nos limitan en sus razones. Ciertos monstruos no son nuestros enemigos, hay monstruos que son amigos nuestros. Sin embargo, nuestro verdadero enemigo es la oscuridad, es energía de prospecto negativo, la infinidad de la maldad, el espejo de nuestros problemas. La culpable de activar nuestros miedos y sobre todo, la que le da potestad a los espectros debajo de nuestra cama. Nosotros mismos somos nuestros propios amigos y además nuestra propia fuente de imaginación. Pero nos sentimos solos, digo, nuestros padres trabajan y tú te quedas en el patio trasero sobre el césped completamente solo. Los engranajes de nuestra imaginación comienzan a funcionar, dando así como resultado final, el producto. Un amigo, una compañía, un hermano o hermana, un gemelo o gemela, nuestro propio yo. Los amigos imaginarios, producto de la carencia social en el pequeño, puede llegar a funcionar de dos formas, positiva y negativa. Positiva debido a la que a la corte edad que estos pueden llegar a tener, su psicología social puede desarrollarse más rápido de lo pensado. La seguridad sube, y además la imaginación sube. Pero, todo tiene un lado oscuro. Lado oscuro que muchas personas temen. ¿Qué es? ¿Qué pasaría si tu amigo imaginario te pidiera asesinar a alguien? ¿O te incite a matarte? ¿Qué podría llegar a ser tan inocuo para nuestros hijos? La historia que relataré a continuación es real, de origen norteamericano. Tómalo o déjalo si no lo crees. Pero una cosa sí dejaré bien en claro. Todo bajo este cielo puede llegar a suceder, sea incoherente o viceversa. Esta es Lisa, es mi amiga. Mamá y papá no la ven, así que dicen que es un amigo imaginario. Lisa es buena amiga. Hoy he intentado plantar una flor en el jardín. He intentado plantarla en la caja de arena. Pero Lisa me ha dicho que ahí es donde su padre está durmiendo. Así que al final, he usado una maceta. Hoy Lisa ha venido a clases conmigo. La he traído para enseñársela a todos. Pero la señorita Monroe se ha enfadado porque no puede ver a Lisa. Lisa se ha puesto muy triste. Y ha escondido el borrador de la pizarra. Ayer fue mi cumpleaños. Mamá trajo pizza. Pero no vino nadie. Lisa me dijo que la gente vino a la fiesta. Pero llegaron al porche y se fueron. Pero igual dejaron los regalos. Tengo tres Barbies y algunos zapatos. Y cinco dólares. Lisa y yo jugamos a las Barbies. La señorita Monroe no vino hoy. La señorita sustituta se llama señorita Disman. Es guapa y simpática. Y nos ha dejado comer en clases después de escribir en nuestros diarios. Ojalá la señorita Disman fuera siempre nuestra profesora. Ayer Lisa y yo nos fuimos de paseo mucho rato hasta que salió la luna. Papá se enfadó mucho y dijo que Lisa es estúpida y no existe. Lisa se puso triste y desapareció. Hoy no ha venido al cole conmigo. Pero la señorita Disman ha dicho que la señorita Monroe no volverá. Papá ha estado trabajando hoy todo el día. Ayer no vino a casa a cenar. Hoy todavía está en el trabajo. Mi mamá me ha puesto pudic para comer hoy. El pudic es mi favorito. Echo de menos a Lisa. Papá se pasa todo el rato en el trabajo y no ha venido a casa este fin de semana ni nada. Mamá está enfadada con él. Voy a escribirle una carta a Lisa. Querida Lisa, te echo de menos. Por favor vuelve. Siento que mi papá fuera tan cruel. Eres mi mejor amiga. Lisa volvió ayer. Dijo que sentía haberse ido. Y le conté que mi padre no ha venido a casa. Lisa dijo que la señorita Monroe y mi padre están durmiendo como su padre. Espero que despierten pronto. No justifico esta acción. Pero queda a tu criterio. ¿Qué pudo pasar luego? ¿O cuál es el estado de esa inocente niña? Y su queridísima amiga imaginaria. ¿O no? Soy Lucius. Descansen y sueñen con los angelitos.